La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido que el mundo va a ser un lugar diferente tras la guerra en Ucrania. El conflicto ha desplazado a millones de personas, pero también la respuesta en términos de sanciones no ha tenido precedentes. El FMI ha proporcionado más de 1.300 millones de euros de financiación de emergencias, pero a largo plazo Ucrania necesita más ayuda práctica para apoyar la reconstrucción y evitar la hiperinflación. Sin embargo, la inflación es mundial, alimentada tanto por la pandemia como por las interrupciones del suministro causadas por la guerra, y está teniendo un impacto en las previsiones de crecimiento como indica la responsable del FMI. En primer lugar, habrá más impacto en cómo es el futuro energético, cómo nos aseguramos de que haya seguridad energética para nuestras economías y nuestra gente. En segundo lugar, cómo podemos pensar en las reservas y cómo pensar en asegurar la propia posición. Y tercero, me preocupa mucho que podamos ver más fricciones en el mundo. Proyectamos un 4,9% en octubre. Reconocimos que teníamos que recortarlo. Bajamos al 4,6%. Y ahora hemos bajado aún más hasta el 3,6%. Así que si se miran nuestras proyecciones de crecimiento frente a lo que hemos logrado en 2021, el 6,1% baja al 3,6% en una economía que aún no se ha recuperado del todo. La directora del FMI ve claramente que la guerra es un gran revés para el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.